Se trata de ser viento, con este amor velero, salvando las tormentas, que dura hasta que acabe y que nunca termine. Hagamos testamento, es poco lo que tengo, pero contigo todo, siempre, donde quieras. A veces quiero contarte, que me despierto en las noches, para mirarte dormida, por esa paz que respiras. A veces quiero que sepas, que mi tesoro es tu risa, que tu silencio en mi cama, es mi mejor compañía. A veces quiero quedarme, una semana corrida, entre tus brazos y atarme, a tu cinturada niña. A veces quiero cansarme, de juergas y despedidas, los jueves por la mañana, y no perderme tus días. A veces quiero sentarme, y mirarte en la cocina, cantando y haciendo magia, mientras haces la comida. A veces quiero cantarte, toda la noche a escondidas, y hacer que en tu vientre crezcan, mil niños con tu sonrisa. A veces quiero contarte, que todas mis pesadillas, se fueron cuando llegaste, con tu maleta, a mi vida. Y tengo que confesarte, que admiro tu valentía, por largarte de tu casa, y convertirte en la mía. Por largarte de tu casa, y convertirte en la mía.